Oh, es una noche del deserto, brilla, recararte el camino, la vía al Señor. Que te, Signore, que potenza, vení a con ser eterno. Oh, es un pascone, a una y trece, con la gran del lino y su vento. Oh, es un pascone, a una y trece, con la gran del lino y su vento. Oh, es un pascone, a una y trece, con la gran del lino y su vento. Es un pascone, a una y trece, con la gran del lino y su vento.